FC Laboratorios presenta la línea de ginecología. A las infecciones vaginales más frecuentes, Frondos les hace frente. En infecciones vaginales y tricomoniasis, vagilén, cinco componentes, una solución. En infecciones urinarias, muchos síntomas, una solución. Urodután, celistia, cefixima de 400 miligramos, la tranquilidad que deja la efectividad. Levamox, levofloxacina de 750 miligramos. FC Laboratorios, comprometidos con tu bienestar.